No, no, no seas estúpido Para ser profesor tienes que ser bastante pro, ¿no? En solitario tengo 1500 Muchas veces uso Inbox Y también uso Wallhack Vale, chicos, llevo un rato buscando y me he encontrado con esta página Que se llama el levebar Mi ingreso no es muy bueno, ¿vale? Y bueno, pues aquí se supone que dan clases, ¿vale? Y hay clases de un día, que vale 20 euros De packs de 5 clases, que valen 30 euros De 50 euros y tal Y bueno, pues yo de momento estoy interesado, nada más y nada menos Que en una clase, que bueno, va a ser de 20 euros Y bueno, pues nada, vamos a comprarle, tal Que aquí pone, bueno, hay que reservar y tal Ya he reservado, o sea, que lo enseño por encima Pero ya he reservado y he pagado 20 euros por Paypal, ojo Vamos a comprobar esto si va bastante bien o si va bastante mal Y poco más que decir, gente, espero que os guste un montón este vídeo Recordad que podéis poner el código Bertos en la tienda de Fortnite Si queréis tener un buen día y tener amor de ella Y voy a intentar subir bastantes vídeos porque últimamente no estoy subiendo apenas Y dicho todo esto, gente, espero que os encante Y nada, dentro vídeo Vale, chicos, pues vamos a invitar a... Bueno, aquí viene a ser el profesor que hemos comprado, ¿vale? Que se supone que hemos comprado una clase por 20 euros Así que bueno, vamos a bajar aquí a Berti Y lo vamos a invitar Y invitamos Y a ver qué nos enseña en el día de hoy Es una clase así que tampoco me espero nada del otro mundo No sé, algo que esté guay Así que... Ahí está, ahí está, ahí está Eh... Hola, hola Hola, hola Hola, buenas ¿Vos sos el que pago las clases? Eh, sí, eh... Tú eres el profesor, ¿no? Bueno, la profesora en este caso Sí, sí, sí Eh, bueno, vale Pues... Bueno, a mí me respetas, eh No, no, vale, no Si no, lo he dicho en plan de coña, tranqui A ver, ¿qué te iba a decir yo? He comprado una clase, ¿vale? ¿No se vuelas que voy a aprender mucho con una clase o...? Y sí, espero Si sos muy manco No vas a aprender nada Hmm... Y tú tienes en plan ¿Cuántas victorias tienes o...? O sea, para ser profesor tienes que ser bastante pro, ¿no? Bueno, mira, en solitario tengo 1.500 ¡Lol! Tienes un montón, ¿no? Ah, no he jugado mucho, pero es un porrón, eh En dúo tengo... A ver, esperá, no me fijo En dúo tengo 2.000 Y en escuadrón tengo 5.000 En escuadrón 5.000 en escuadrón Pero... Pero... ¿Me lo estás diciendo en serio o en plan de coña? Sí ¿Sí? ¿Sí que? ¿Sí que en coña o en serio? No, es en serio Pero... Es una burrada ¿Me estás hablando de qué tienes? ¿Cuánto me has dicho? 1.500, 2.000 y 5.000 Vamos, cállatela tú Pero si yo tengo... Tengo poquísimas... Explícame qué vamos a hacer en la primera clase, tío Porque no sé qué tienes preparado para mí En la primera clase Si vos llegas a pagar en otra clase Tipo, en esta podríamos hacer tipo Enseñarte a hacer noventas A enseñarte y tal Entonces... En plan... ¿Quieres ver más o menos cómo... Cómo soy yo, ¿no? Cómo me muevo en el juego Sí, quiero ver cómo juegas primero de todo Bueno, entonces podemos hacer unos PvP, ¿no? Claro, claro Vale, pues... Pues si quieres... Vale, vale Y depende de cómo vayan en esta clase y tal Pues ya veremos en las demás clases Pero vale, me parece correcto Vale Pues pongo el modo creativo, ¿no? Sí, sí Pues vamos Bueno, pues aquí estamos En el mapa que te he traído, tío Uy, este mapa de mierda, mío Pero... ¿Qué pasa, tío? Es un mapa que está bastante guay Yo uso otro mapa para entregar a la gente Ah, ¿otro mapa? ¿Qué otro mapa usas tú? Yo uso otro mapa para gente No sé, yo creo que está bastante bien este mapa La verdad, no me quejo Oye, una cosa Tú tienes... Has dicho que tienes un montón de victorias y tal Pero me huele un poco a fake No será hacker o algo No usarás nada, ¿no? No, no, no No Vamos a usar los PvP ¿Los PvP? Vale, entonces Hemos dicho que... Dime, dime Espera, me voy a desactivar una cosa ¿Qué cosa? No, no, no No, no, no Dímelo, dímelo ¿Qué cosa? No, no, no No, no, vale No, no, en serio En serio En serio Dime qué cosa, tío ¿Esto lo estás grabando o algo? No, no No, no, no No estoy grabando nada Porque yo soy hacker ¿Cómo que eres hacker? ¿Eres hacker de verdad? Sí Uso... Muchas veces uso Aimbot Aimbot Pero también uso Wildhack Pero, tío ¿Y eso por qué lo haces? ¿Sabes que te pueden... Como te encuentren Te pueden banear Y quitar la cuenta y tal, ¿no? No, porque yo tengo un out anti... Anti-ban Tipo, no me pueden banear Bueno, vale No sé, tío Pero yo creo que es una forma bastante... Castaña, tío Bastante absurda de... Pero no le digan nada a la página Porque si no me sacan el trabajo y... No, no, tranqui No digo nada Pero yo que sé Es un poco extraño Bueno, vale Entonces Tenemos tres PvP, ¿no? Quien gane los tres Pues nada, ¿no? Ya está Así me ves la forma De la que estoy jugando y tal, ¿vale? Tres Dos Uno Suerte Suerte, profesor Uy, banca Eh... Vete, me activé los hacks Y ya juego mal Uy Vas bien sin hacks Y claro, te acostumbra hacks La verdad que... No sé, a mí me parece una tontería De los hacks Eso tendrían que quitar Desde que me haces un forma Y me descargué hacks Y nunca me dañé a la mina Bueno, me parece una... Forma muy fea, tío De ganar Sinceramente Sí, bueno, así que está Bueno, ya veremos a ver Porque yo tampoco creo que sea tan malo, ¿sabes? Lo que pasa es que quiero mejorar Vos, fuera de broma Eso es muy malo Pero... Yo que sé Tampoco me tendrías que decir esas cosas, ¿no? Tú que eres el profesor Tendrías que darme ánimos Y yo que sé Que para eso he pagado Mil veinte euros Por una clase de estas Igual o no? Mira, mira cómo te van a ir Estos malísimos No, 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 no No Ay, Dios Escúchame Pero tú que eres ¿Un entrenador? ¿O el tío más tóxico Que me he encontrado en la historia? Y encima hacker Es que tela Va, cuando digas Bueno ¿Ya? Vale Sí, sí, sí Pues tengo la altura Ay, Dios Ay, casi me caigo Pero ¿por qué haces burla, tío? A tu alumno Yo no entiendo por qué ¿Por qué haces eso? Eso malísimo Pero yo que sé Me tendrías que dar ánimos Te repito Bueno, bueno Vaya castaña de profesor, tío Hacker Que es un normal, tío Es que ahora, viste A lo que vos me estás regalando plata Porque son verdad No he enseñado nada Pero Como que no enseñan nada Como que no enseñan nada Ah, ahí te lo he llevado Uy, Dios Por Dios Voy a tener que activar los hacks Pero que te vas a activar, mongolos Yo creo que Ay, que lástima Bien Pues tampoco eres tan bueno, ¿sabes? Para tener tantas victorias Tío, me gustaría así hackear a Me gustaría hackearle la cuenta así A gente así famosa ¿Por qué? No Pues me gustaría hackearle la cuenta así Por ejemplo Sacarle las skins Eh Venga, hombre, tío Ya, vale, tío Espera ¿Crees que me activo los hacks? Venga, activátelos Va Está listo Porque es difícil activarlos Sí, sí, claro Venga, va Dale, cuando quieras Ahora con hacks, madre la tela, tío Va Tres Dos Uno Hackear a cerroso Madre mía, lo he hecho mal esta vez Madre la tela, tío Pero, tío Pero tú no estás ayudando a la peña ¿Qué haces hackeando? No sé Yo ahora mismo lo voy a decir a compañía Porque, vamos Yo he pagado para que me enseñes No para que me digas que vas a hackear Yo te estoy enseñando ¿Qué me estás enseñando? Si estamos Para que aprendas a jugar Pero si no me estás enseñando nada Si estamos jugando unos PvP Porque vos me pediste Yo te pedí Perdón de si quería que te enseñara algo Oye, pues menudo los aimbot hacks que tienes, más malos Vaya, esa ya, así que es verdad que me la he llevado ¿Dónde estás? Vamos Toma el manco Toma el manco Que te acabo de explicar 2-1 2-1 Va, venga, tío 2-1 Vas ganando Entrenador Y bueno De momento, bueno Nada mal, tío 3-2-1 Pero que no me insultes, tío Que eres hacker Tú sí que lo tienes todo, tío Te lo he dicho antes Sí, lo tengo de todo Tío, te pide a la altura Así como, así como el youtuber este Poco de lo Vos te acabo de llevar Te lo acabas de llevar Te lo acabas de llevar Ha sido un malísimo bot de mierda Y te cagiste Y me lo tiras todo Como todo Un manquito Pues toma el manquito Que te lo ha explicado ¡Vamos! 2-2-2-2 Perdón, perdón Que se me va 2-2 Uf Me vas a te excitada La concha de tu madre Pero que te pasa, tío Pero que Eres un entrenador Y te pones así Con tu alumno Que asco, tío Oye Asco das tú, tío Que dices que tienes Un millón y pico De victorias Ahora es más malo, tío Vale, ahora mismo Vamos 2-2 Y nos dejamos a la última ¿Vale? Quien gane, pues bueno Nada, entrenador Te va a demostrar Que soy mucho mejor que tú Porque vamos Así que cuando quieras Vamos, vamos Let's go, let's go Suerte Suerte Pero tío Sabes que esto Lo puedo informar, ¿no? Sabes que esto Lo puedo informar Me chupan huevo Yo también me hago otra cosa Tío, ron Jaleando pase Pero Tómala Y te caes Si es que Ese ger es malo, tío Si es que eres muy malo, tío Si es que eres muy malo, tío Mira que soy malo Pero es que tú ya No puedes descubrir Que si no te matabas Pero las escopetas estas son las fijas Vamos, vamos Estaba 3 de vida a 4, tío Vamos ¿Qué hace? Pero tú ¿Tú qué eres, tío? ¿Qué hace? Bueno, tío, vale He ganado Te he ganado Y ahora que, tío Ahora soy yo tu entrenador Porque eres malísimo, tío Si me relangüeteas la chuta La concha de tu vieja Tío, eres muy malo Entrenador ¿Qué voy a decirte? Vale, como te ganas y tal Aparte de que Me has contado un montón de cosas Que has hecho súper feas Lo que voy a hacer es Denunciarte Voy a decírselo a la cuenta ¿Vale? A la página web Se lo voy a decir Así que Bueno, pues nada, tío Saluda a YouTube Porque vas para YouTube ¿Vale, crack? Y aparte Y aparte Aparte de todo eso Y aparte de todo eso Como te va diciendo Es que se lo voy a decir A todo el mundo Aparte que Lo de la página web De las clases estas que dais Se van a enterar, ¿sabes? Así que Despídete No, no No seas estupido